La cánula nasal para oxígeno con línea de muestreo es una cánula que cuenta con una tubería de 2.1 metros que en su interior es acanalada lo que permite el paso ininterrumpido de oxígeno, pero además con la línea de muestreo integrada que permite la medición de los gases expirados del paciente. Los conectores de esta cánula por parte de la línea de oxígeno tienen un conector universal y del lado de la línea de muestreo posee un conector macho-hembra. Además, esta cánula es elástica y siliconizada, lo que evita lastimar al paciente provocando necrosis y o laceraciones y puede ser empleada a largo plazo. Solicita mayor información de este producto con tu distribuidor de productos Westmed.